Lo ideal sería que rápidamente la gente salga de un sistema de beca, un sistema de ayuda social, por un sistema de empleo, aunque sea precario o temporal, hasta después llegar a una cuestión que tenga que ver con pleno empleo. Pero obviamente las políticas públicas de pleno empleo dependen más de nación que de la provincia. ¿De la provincia qué podemos hacer? De la provincia lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, es decir, tratar de ayudar a comercios, a industrias, a ayudar a pagar aportes previsionales para los primeros empleos que puedan generar o que puedan otorgar, dar beneficio industrial en materia de agua y luz a industrias para que se erradiquen o para que les salgan menores los costos para poder seguir trabajando en la provincia del Chaco. Es muy difícil la situación que estamos viviendo y nosotros los recursos, los escasos recursos que tenemos, debido al saqueo y debido a que los legisladores del PJ le han quitado un montón de recursos a la provincia del Chaco, porque obviamente la sanción de la ley de ganancias que nos quitaron recursos fue después que perdió Capitanich. Si no hubiera perdido Capitanich, no hubieran quitado los recursos que le quitaron la gestión de Leandro Esdero.